Dios los bendiga. Hoy es 16 de diciembre de 2019. Gloria al Dios Yahweh, Padre de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Yeshua. El capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. He hablado a cristianos, esto no lo he subido nunca, pero así como Dios ha mandado a sus hijos, al varón Efraín Rodríguez y a muchos más que Dios le ha mostrado, ya lo han subido a YouTube. Este juicio caerá pronto. Dios me ha mostrado varias veces estas visiones que hay que buscar al Señor Jesús, hay que dejar la tibieza cristiano de ser incontante. Así era yo. Yo salí del cristianismo liberal moderno. Un tiempo fue tibio y era incontante el camino del Señor. Pero Yahweh, tenemos que agradar a Dios y no a los hombres. Así que yo por eso estoy haciendo esto. Los primeros sueños me veía que yo estaba en Maracaibo, Venezuela, y allá veía que estaba en Maracaibo. Y veía a la gente en su afán, bailando, fiestando. Era como un mes de diciembre. Eso fue para el año 2014, 2015, 2016, cuando tuve esos sueños. Y veía que la gente estaba en sus afanes, como en el mes de diciembre, bailando, comprando su ropa, festejando, emborrachándose. Y veía todo eso y veía que caminaba en la ciudad de Maracaibo. Pero las personas no miraban hacia el cielo. Y yo de repente se escuchaba un estruendo. Y las personas seguían en su fiesta y algunos escuchaban y decían, ¿qué pasa? Y yo decía, es un asteroide que caerá. Y viene juicio para América. Y veía que cuando caía el asteroide, pues pasaba de... Era como de madrugada, pasaba por el cielo y caía en el océano Atlántico. Después me veía en los otros sueños y visiones que Dios me ha mostrado. Que yo siempre me veo en mi pueblo. Donde yo me despierto y es como de madrugada. Y veo personas despiertas llorando, gritando, angustiadas. Diciendo, es el fin. Se ha acabado el mundo. Se acabó la vida, decían. Yo le decía, no es el fin. El mundo todavía no se va a acabar. Pero es un juicio que viene especialmente para América. Porque son idólatras. Por la idolatría, la homosensualidad, el lesbianismo y el bestialismo. Por los pactos que han hecho con Satanás. Sacrificando a niños inocentes, satanistas. Matando a niños en el Montesorte, en Haití, en la República Dominicana y en varios países de América. Porque también por Estados Unidos salió el matrimonio homosexual y ya se ha extendido casi por toda América. Por la apostasía que salió de Estados Unidos y de Puerto Rico y se extendió ya por toda América. Cristianos que solo piensan en el dinero y en las cosas terrenales de este mundo, la fama y el éxito. La fama no es de Dios Yahweh, es de Satanás Lucifer. Yo salí de ese evangelio liberal, tibio, inconstante, donde yo permanecí. Ya no voy a perder más el tiempo. Yo no vengo a agradar a los hombres, vengo a agradar a Dios. A Dios Yahweh y al Señor Yeshua, al Señor Jesús. A Jesús Mesías, el Mesías. Y veía que me veía diciéndole a las personas de mi pueblo. Los gobiernos lo sabían, pero como son mazones, iluminati, le sirven a Satanás y al anticristo. Ellos no dijeron nada para no provocar un pánico mundial. Y también para que murieran personas como sacrificio a Lucifer, Satanás y al anticristo. Por eso no dijeron nada. La NASA lo sabía y no advirtieron. Yo le decía, busquen del Señor Jesús. Muchos morirán. No corran porque la sola vendrá a una velocidad inmensa, a una altura más de 100 metros. A mi pueblo. Y caerá esa asteroide cerca de Puerto Rico en el Oceano Atlántico y provocará un tsunami, terremoto y una onda expansiva cuando caiga. Y yo le decía a un hermano que parecía un hermano cristiano, evangélico. Un hermano cristiano. Le decía a Juan Juan, predique porque el tiempo es corto. Yo iba a quedar hermanos en el sueño, pero no los veía que predicaban en mi pueblo. Pero mi pueblo también es rebelde. Y mi pueblo queda en la parte norte de Colombia. Entonces yo le decía, muchos morirán. Yo ya no hubo que decir morirán 20 millones en las primeras horas. 70 millones por todo. Veía que caía el asteroide, que venía el asteroide y pasaba por ese cielo, esa montaña de fuego, esa bola de fuego grandiosísima que caía en el Oceano Atlántico. ¡Bum! Y decía, prepárense. Cuando veía la ola que venía más alta que la antena que hay en mi pueblo de celular, venía esa ola inmensa a una velocidad grande, tan grande. Yo veía que muchos corrían, unos se arrodillaban y se entregaban en su vida al Señor Jesús. Pero Dios en su infinito amor y misericordia ponía dos tornados que evitaba que destruyera, que arrasara ese tsunami a todo mi pueblo. Después que pasó esa ola, veía mi pueblo casi destruido totalmente, todo, casi todo. Dios veía que yo agarraba hacia una parte más alta que la entrada de mi pueblo y veía que mi mamá y a mi padre y a algunos familiares y a las personas seguían para allá. Y hay una montaña, pero en mi pueblo no hay montaña. Yo subí esa montaña y siempre en los sueños veo que subo esa montaña y miro hacia la parte norte de Colombia y cada vez que voy subiendo veo toda la parte norte y de Sudamérica norte hacia el Atlántico. Veía la destrucción en las ciudades costeras y después cuando ya me subí en la cima, veía destruida la parte de Estados Unidos, las islas del Caribe, la parte de Centroamérica. Y hoy ya sabbo que decía morirán millones, 20 millones en las primeras horas. Hay que buscar al Señor Jesús y que dejar la tibieza espiritual y aquel que no es cristiano y escucha este busque en el del Señor Jesús, trae en su vida y perdónenle a los que lo han ofendido. Pídele perdón por sus pecados y arrepiéntese porque este juicio está pronto. Y este juicio será antes del arrebatamiento de la iglesia de los cristianos fieles. Busquen su salvación en Jesús. El Señor Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y estas cosas que ya se han cumplido las profecías en la Biblia. Dios también me ha mostrado cosas que no han sucedido y van a suceder. Así como está escrito en la Biblia que no se ha escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Dios me mostró eso donde yo veía a las personas delante del gran trono blanco en ese juicio. Y buscaban el libro de la vida después que les mostraban los hechos de las obras y lo cogían ángeles y no lo encontraron en el libro de la vida y lo tiraron al lago de fuego donde estaba Satanás y el anticristo y el falso profeta que es el infierno. Y más decían el día que nacieron y más decían a Satanás por haberlo engañado y más decían a los curas católicos porque los habían engañado. Y a otras denominaciones testigos de Jehová Adventista, mormones, más decían a sus líderes porque los engañaron por llevar una vida liberal. El último sueño que tuvo en este año, donde yo veía que era de día y yo alcanzaba y la gente no miraba hacia el cielo, yo miraba al cielo y veía que el asteroide ya venía en camino. Pero yo veía que un avión jet tiraba una estela de humo, que para los que ya saben que no son jet, son chemtrails. Y veía que se alcanzaba a ver el asteroide, pero cuando pasaba ese jet y tiraba ese humo, el asteroide ese no se veía. Lo que yo entiendo es que Dios me hizo mostrar que los gobiernos están haciendo que pasen esos chemtrails, esos aviones, que tiran esa estela de humo para que no se vean el día que el asteroide ya está cerca. Y ellos lo van a hacer cuando ya esté a punto de caer. Que ese humo hará que no se vea en los cielos. Así que busquen de Jesús, busquen del Mesías, del Señor Jesús. Busquen su salvación, entreguen su vida a Él. Y pídenle que Él escriba su nombre en el libro de la vida. Gloria al Señor Jesús, gloria a Yahweh. Dios Padre eterno, celestial, Dios verdadero, Yahweh. En nombre de Jesús. Amén y amén.